Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como pueden recuperar su cuenta de OnlyFans en caso de que la hayan eliminado así que pues vamos por ello, la verdad es super fácil y muy rápido, lo único que tenemos que hacer es hacernos a OnlyFans y una vez estemos en OnlyFans lo único que vamos a hacer es iniciar sesión con Google vamos a seleccionar el correo electrónico con el cual pues estaba su cuenta anterior, en este caso voy a poner esta y una vez que lo inicien pues OnlyFans va a iniciar sesión otra vez en su correo electrónico anterior con toda su cuenta tal y como estaba sin ningún problema yo en este caso había eliminado mi cuenta de este correo porque pues la verdad es que no la necesitaba y volví a iniciar sesión y tengo lo mismo que tenía anteriormente, entonces pues la verdad es que funciona perfectamente espero les haya ayudado este pequeño video, si necesitamos ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube